Mi vida transcurría en medio del trabajo y la rutina De abajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Quise ser paloma y poder volar, quise ser tu noche y tu despertar ¡Yepa! Aquí vuelvo otra vez, César Flores Tú, salvaje Tú, salvaje Dices ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Que os mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta Aquí vuelvo otra vez ¡Ajá! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!